¿Sabe dónde debe dirigirse cuando extravía algún documento de identificación? Uno de los servicios que presta la administración del alcalde Enrique Peñalosa a través de la Secretaría Distrital de Gobierno es el Banco de Documentos Extraviados, un servicio gratuito a la ciudadanía obrando conforme al principio de la solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante los demás ciudadanos y promoviendo el principio de economía al evitarle al ciudadano y a las entidades productoras de estos documentos tiempo y costos. Es por eso que en la Secretaría de Gobierno se realiza la recepción y entrega de documentos de identificación extraviados como cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, licencia de conducción, libreta militar, tarjeta de identidad, tarjeta de propiedad, pasaporte, contraseña, tarjeta profesional y tarjeta de conducta. Este trámite del Banco de Documentos Extraviados de la Secretaría Distrital de Gobierno es completamente gratuito. Lo que pretendemos es que la ciudadanía pueda acceder por la página web, haga la consulta y una vez tenga la certeza de que el documento se acerque a las instalaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno. Si usted se encuentra algún documento, puede llevarlo a las oficinas de atención al ciudadano en las 20 alcaldías locales y por supuesto a la Secretaría de Gobierno, donde entran a ser parte del Banco Distrital de Documentos de esta entidad. Actualmente se han entregado en el primer semestre del 2017 192 documentos a sus respectivos dueños, evitando así trámites y gastos innecesarios al ciudadano. En caso de haber perdido su identificación, ingrese a www.gobiernobogotá.gov.co, seleccione el ícono del Banco de Documentos Extraviados y digite los campos requeridos. Si su documento se encuentra en este banco, reclámelo en la Secretaría de Gobierno, donde reposan cerca de 4.000 de éstos. Una vez esté en las oficinas de la entidad, el personal de atención a la ciudadanía verificará la existencia de su documento en el archivo. Recuerde llevar otro documento para que se pueda contrastar su información. Cuando le sea entregada su identificación, se firmará un acta de devolución. Es bueno que se haga propaganda de que esto se está haciendo y de que existen estos bancos para que la gente no tenga que hacer tantos trámites después. Recuerde que este servicio es gratuito y no requiere intermediarios. Para conocer este y otros servicios que presta la Secretaría de Gobierno, no olvide ingresar a www.gobiernobogotá.gov.co. ¡Gracias!